Hola, somos Dr. Smoke y hoy les traigo un nuevo producto. El pH es el nivel de acidez o de alcalinidad que tiene una sustancia. ¿Cuál es la importancia y cuál es el pH correcto que deberíamos usar? El pH correcto en el caso del sustrato debería ser entre 6.0 y 7.0 en el agua de riego. Y en el caso de la hidroponía 5.5 para la etapa de vegetativo y 6.2, alrededor de 6, para la etapa de floración. Eso fue todo por hoy, nos vemos en un nuevo producto. ¡Gracias!